Para mí es algo especial porque la verdad se me hace algo, una bonita experiencia la verdad, se me hace algo lindo para compartir también entre todos. ¿Listo ya? ¿Con los ensayos? Ahí vamos, ahí vamos. Que se esperen lo mejor en el desfile. Sí, esperamos y sí para poder lograr bastante la diferencia del desfile pasado, esperar un poco más. Se siente muy lindo. ¿Cómo han sido esas horas de ensayo? Cuéntame. Muy difíciles. ¿Y ya estás casi lista? Sí. ¿Estás muy emocionada por salir ese día desfilando? Sí. ¿Sí? ¿Contenta? Es muy bonito, yo siempre he estado metida en estas cosas y siempre ha sido experiencias muy bonitas la verdad. Bueno, me imagino que salir en el desfile del 15 fue bonito, pero ahora en ese todavía más. Ay sí, a mí es que me encantan las luces y todo eso, entonces como que es algo muy muy bonito. Lleno de mucha magia. Sí, mucha magia porque como se ven luces por todo lado, uno como que más bien a mí me da mucha alegría ver todo eso. Ellos son tres de los estudiantes quienes forman parte del grupo que participará en el Festival Luces del Valle el sábado 10 de diciembre. Es un grupo de cerca de 100 personas en la Escuela Pedro Pérez Celedón, quienes se preparan para dar lo mejor. Para nosotros es razón de mucho orgullo que la alcaldía y el consejo municipal y la municipalidad como tal nos haya escogido y nos haya dado esa honra de poder desfilar en el próximo desfile luces del valle que se va a celebrar acá en la ciudad de San Isidro. Bueno, cuénteme cómo está conformada esta comitiva de la escuela. Bueno, nosotros llevamos, como ustedes vieron, una comparsa con unos estudiantes y llevamos bailarines y también padres de familia y personal docente que se va a sumar al desfile como tal. Son cerca de 100 estudiantes los que nos van a ayudar a realizar el desfile como tal. Bueno, muy contentos, han sido horas de muchos ensayos, de mucha práctica y de mucho gasto también económico. Desde luego agradecerle a los padres de familia porque es gracias al apoyo del padre de familia que logramos este tipo de participaciones. También el personal docente y administrativo de la escuela se suma con una mística incansable y con un amor por la institución para que pueda ser posible la presentación de nuestro centro educativo en el próximo desfile. Ha sido una labor en conjunto con compañeros que hemos tenido por acá. Hemos trabajado fuerte con chicos, padres de familia y personal docente. ¿Cómo se han ido preparando en cuanto a las vestimentas y el maquillaje? Hemos tenido los ensayos, que es una vez, dos veces a la semana, los trajes, tenemos costurera. Ya hemos trabajado en toda la logística con esto, junto con los docentes y los padres de familia. Y los chicos están súper emocionados. Nos estamos preparando fuerte, ensayando bastante. El asunto es que no solo la comparsa, sino es un todo. Es un pasacalles, un grandecito, donde van a ir diferentes grupos que conforman en general lo que es el pasacalles en sí. Pero ustedes tienen una gran responsabilidad. ¿Les toca darle el ritmo a la representación de la escuela? Sí, en parte, como es un pasacalles tan largo, entonces en parte de unas bailarinas y otras, los que son las mascaradas. Pero también va una música ahí, que llevan en un perifoneo ahí, que tienen, para lo que son otros bailes más que van. Así que los ensayos, la vestimenta y la música, todo sea lista para este gran día. El grupo será la representación número 20 en el desfile.